Nosotros vamos a realizar en conjunto, en este caso con el municipio urbano de la costa y la facultad de odontología que yo represento, en compañía de 30 alumnos avanzados de la carrera, vamos a realizar lo que constituye la atención primaria y secundaria de la salud bucal. Es decir, vamos a trabajar específicamente sobre niños que oscilan entre los 3 y los 8 años y vamos justamente a dar educación para la salud, charlas de educación con macromodelos, títeres y todo material que trajimos específicamente y además todo lo que constituye el tratamiento de la caries dental. Esta es la primera experiencia casi a nivel de la provincia de Buenos Aires, por eso es pionera, yo lo decía en la conferencia de prensa hoy y destacaba la importancia y el compromiso, en este caso de Juan Pablo, con la comunidad porque hablar de un concepto de prevención hoy por hoy es realmente muy importante y muy significativo, implica tener una comunidad sana y el hecho de tener una comunidad sana implica inclusión social, porque como decía bien Juan Pablo, el hecho de perder piezas dentarias a nivel temprano, entre los 18, 20, 22 años en sector anterior implica la no inclusión en la inserción en el mercado de trabajo. Y bueno, si nosotros tenemos la posibilidad junto con el municipio y a través de la facultad que justamente es el terreno del saber, justamente implicaría tener una comunidad sana y un futuro sano, porque los chicos sin duda van a ser el futuro de nuestro país. Y qué importante que sería a través de la prevención llegar a tener individuos sanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!